hola vamos y nos aquí estamos hoy además estamos en un gameplay muy especial hacía tiempo que no hacíamos un gameplay hoy es doblemente especial porque en primer lugar porque tenemos unos invitados de excepción hoy han venido a vernos de puerta de hades flames manu para los amigos supongo así así o al revés sí más me ama flames y jp el gran jp que ya ganó el torneo de street fighter de valde gamers estamos hablando ya entre gamucinos importantes y no sólo eso porque bueno aparte de decir que estos chicos para que no lo sepa son de puerta de hades que es la asociación de daimiel que se dedican a llevar el mundo del friquerío por las tierras de las brujas dicen que es el pueblo de la bruja pero a mí me han contado auténticas curiosidades con eso de el pueblo de la bruja y también es especial porque hoy vamos a poner el vr vale vamos a coger nuestro querido playstation vr y vamos a llevar aquí a estos a estos mochuelos dentro del mundo de ya veremos si tanto es carreras cosas de miedo cosas raras en general así que creo que sé cómo vamos a empezar jp estás preparado está por salir resident evil 7 tú eres el primero tío y sacaron una una especie de pseudo demo para resident evil 7 que se llama kitchen vale la cocina la cocina vale yo no te digo más a ti te gusta cocina vamos a poner el vr eso y te gusta cocinar no eso dicen lo que hayas con garbanzos un pote rico hay bueno bueno vamos a ponerle primero el casco a jp jp ponte aquí va a ser lo mejor porque como te tiene que ver la cámara esto es el trasto esto nos sale en la mayoría de sitios pero no os imagináis la cantidad de cables que tienes que mover hasta que montas el puto vr o sea esto tiene que de verdad os traigo como una especie de instrucciones simplificadas y aún así las instrucciones simplificadas era un tochete grande no es que no he visto tantos cables y mi puta vida aparte de que recupera el estilo sega ahora tienes que tener dos tomas de corriente para la play una para el vr y otra para la propia play orgánico una cosa impresionante ves sin gafas jp bueno bueno un poco desenfocado pero bueno te defiendes no vale entonces esto de la siguiente manera se supone que lo que tenéis que hacer con lo de lugar tiene que un botoncito que es para estirarlo si tenéis un perol o una almendra considerable para que se ajuste un poquito y una vez que lo hacéis apretáis esto ves que tiene con un sonido raro eso es para que se os quede bien fijado y esto tiene aquí otro botoncito que es para que os lo alejéis o lo acerquéis vale bueno pues vamos a ver primer paso importante ponerle a jp de la cabeza el de este y su lugar entonces ahora hay que acercarle lo de ver y ya te aprieto un poquillo no te escapes se supone que no tienes que ver no veo entonces ya está luego a ver estoy en la mano derecha auricular derecho a la oreja auricular izquierdo a la oreja a la oreja venga venga ahora en la capturadora va a empezar a verse como la mierda además se ve como la mierda vale bueno jp estás listo venga vamos a poner kitchen que tiene que estar aquí vale tú no te preocupes solo extiende los brazos que te dé el mando vale vale tú solo sigue las instrucciones en pantalla voy a dejar que sigas tu instinto voy a morir muy duro se ha detectado una amenaza es un jp claramente ya ves exactamente tienes una pinta de virus allá que voy re engine vale bueno qué idioma va a ser español español de españa canarias en plan deje pero qué haces para abajo aceptar suponemos que está todo despejado claramente y en cualquier momento ahí ves ahora ahora chicos es claro jp no lo está viendo pero ahora es cuando el vr no se ha reconocido el casco de vrv ni el mando inalámbrico por favor asegúrate que está al menos a dos metros de la playstation cámara yo creo que lo que pasa es que la playstation cámara déjate un poquito ahora sí adiós 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 jp adiós qué ha pasado qué ha pasado mal oh dios mío estoy atado lol me acabo de dar cuenta sabes oh my god oh my gosh mueve las manos tío mueve las manos claro puedes mover las manos cuidao si va a haber algo detrás tuyo no jodas jajajaja hostias que está muerto no está muerto estaba en tu amigo sí sí viene a ayudarte la resalda tío muy mal oye oye pues en una cocina macho pero no mire tanto sacame adiós y el otro de las tenatas ahí a vale hay ahí corre no la madre que te parió para que tiras la lámpara a ver si te vas a fiar de que te corte anda quítame esto hostias hostias que es eso oh vámonos 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 paco hostias tranquilo perdón los nervios los nervios adiós adiós oye pero te ha doliado a ti o como? como va eso pero que le quiero pegar dale un beso tonto me he caído mira te ha ayudado a tu colega tío pero eso no es creíble eh le acaba de saltar con el cuchillo ¡CHATI! me he caído eh pero si hay un cuchillo cogelo 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 pero no lo coge ¡AHI MADRE MIA! PTTTTTTT hostia puta mira la cabeza anda mírala adiós Joni 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 ¡Ave el cuchillo! ¡AH! adiós adiós uy 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 que suena algo para ahí no 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 que viene que viene que viene Sí, sí, cuidado si vas a saltar un ojo con el manto Adiós ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Está afilándolo! Si tú puedes hacer poco ahora mismo Yo qué sé... ¡Aaah! ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pero si no hay nada! ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que has vuelto JP Sí ¡O no! El terror continúa en el versión 2007 Que va a venir dentro de nada Dentro de dos días Claro, por ahí no queda mucho No sé si era 24 Pero vamos, estamos a 22 o 21 ¿Cómo estás JP? ¿Estás bien? Lo he pasado un poquito mal Pero estoy bien Creo que Johnny no tanto Pero... Bueno, sí Es que la roban a una taja de jabón Sí, sí Pero con un cuchillo de corta pantequilla Sí, hombre También es verdad que Eso ha sido una curiosidad que tiene esto del PlayStation 9R Porque he visto el muchacho Estaba ahí todo delgadito Y tal Todo esto aquí te pones Y te crees que eres el puto Mazas El puto Mazas Vale Ya ves Oye, ¿cómo lo valoras? Lo valoro que me he sentido impotente Y no he podido darle un puñetazo Pero... Ya está Bueno, pero la joya El este está muy bien No ha seguido mi consejo No le has dado un beso Si le das un beso Se transforma en una princesa Te falta interacción, tío Te falta interacción Es que he comido ajo Y a lo mejor se ha molestado a chicas También es verdad Hombre, tampoco creo que ella haya comido ¿Sabes? Esto también se ha comido un buen pote gallego Que... ¿Probamos, Manu? Venga Si, ¿no? Tengo... Pero espérate Tengo de todo O sea, dentro de caquita Me echo caca Y dentro de... Voy a vomitar De tantas vueltas que vamos a dar Y... Luego experiencias UR Un poco más normales ¿Cuánto de hombre eres? Del... Yo soy hombre de tú échame A ver si lo digiero Vale, a ver tú échame A ver qué pasa Tú échame Yo hubiera dicho un cero Y ya está Vamos a ver Lo que no me creo Es que un coche No esté guarro O sea, un coche Tiene que estar guarro Un coche de eso es recién comprado Eso dentro huele a... A plastiquillo Huele ahí como a... Hay gente que no le gusta el olor a... ¿A ti te gusta el olor a coche de nuevo? A mí sí A mí sí A mí en lo nuevo en general Pero yo siempre he opinado Que el mejor olor del mundo Por encima de todo Es olor Además que es un olor Que las nuevas generaciones No conocerán El olor A manual de videojuegos recién comprado Sí, es verdad Sí Ya ves Eso es verdad Ese olor Lo deberías indifiar Y el olor a consola vieja también Sí, ese olor ahí a regustillo Lo que más es que ahí depende del propietario Porque si era el propietario que fumaba Ahí se juntaba un reflujo macerado Sí Era como olerte un sobaco y repetir Era... ¡Oh! Cosecha De hace dos semanas Cosecha vieja de 60 y pico Bueno, vamos para adentro Vamos para adentro Venga, Manu Vale, y te vas para el otro lado Venga, Manu Venga, a ver Claro, claro El aceite lo has mirado El aceite Vale La presión de los neumáticos Este coche, claro Este coche viene preparado ¿A qué presión tiene que tener un coche de los neumáticos? Pregunta de autoescuela ¿A qué presión tiene que tener un coche de los neumáticos? A la presión justa Justa Exacto Perfecto Venga ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Vámonos Vámonos Venga Preparado Venga Que nos vamos Vámonos Písale primo como en las películas Vámonos ¡Ay, qué pasa! Están quemando cosas Sí, sí Esto no corre La ruta de la fesa Bueno, que no corre O tú no sabes llevarlo Que también puede ser Madre mía, madre mía Que los cojo ahí De hecho, a mí me pasa Adiós Adiós Que no hay batería Del mando Pues igual En cualquier momento puedes morir Bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué ha pasado? Toma Vale Hombre, de toda la vida Que era nuevo De toda la vida Se han girado así en los coches ¿No? Que era nuevo Así se frenaba Me cago en el tiempo Yo en el Formula 1 No me he estampado contra uno Para frenar Menos mal que lo estás pagando tú Pero eso sí que es verdad O sea, de toda la vida En los juegos de coche Se ha frenado Apoyándote con el de al lado Se ha frenado De toda la vida Y en la cureta En el lado aquí A ver Palgo estará Ahí estamos Me encanta El tío Va concentrado O sea, no te creas que mira el coche ¿Sabes? O sea, que igual tiene A la niña en la curva Ahí sentada a la derecha Pero nunca lo sabremos No la voy a mirar No la voy a mirar Pero yo siempre me he preguntado La niña en la curva ¿Y qué conversación tienes Cuando te dice En esa curva me mate? No sé Bueno Claro, o sea Tú llegas, pasas Te dice En esa curva Yo me he muerto Y luego Pues vale ¿Y qué pasa? Yo creo Habría que decirle ¿Y qué tal la experiencia? Pues parece Claro ¿Y qué tal la experiencia? No volvería a repetirla Además Pero yo tengo Yo tengo una duda Porque es verdad Que a mí me dijeron Que lo de la niña en la curva Al parecer hay dos versiones Yo no sé cuál habréis oído Porque yo La versión que he oído Es que llega Te dice que en esa curva Se ha muerto O qué sé yo Y se deja el DNI Y vas a devolver el DNI Y entonces te dicen Que claro Esta señora murió Hace no sé cuántos años Pero me han dicho Que yo tengo Trastocado dos mitos urbanos A la vez Madre mía Madre mía Madre mía Pero vamos Manuel Te la has metido por detrás El kitamiedo No eran 3D Y ahora mismo Estabas hecho un cromo Pero bueno Me está jugando Una mala pasada esto No pacha nada No pacha nada Eh Cuidado Que se está tocando Te está tocando Manuel Tío por favor Mientras se conducen Esas cosas no se hacen Mira Madre mía Madre mía Tú vas conduciendo Por la izquierda Esto me está poniendo Más nervioso Que en Mario Kart Eso no tiene falta Que te tienen cosas Mira Si miras Si miras Si miras el retrovisor Ahí está Ahí lo tienes Los ojos acusadores Del piloto Cuidado Esto es un 10 Vale Pero quien Coge su coche Y lo pinta amarillo Lima limón Vamos Que habrá gente Uno de Vallecas Habrá gente Pero además Que ha pasado con el Seat Ibiza El Seat Ibiza Amarillo De toda la vida Ese era el bueno Ese es el bueno Vamos Vamos Por favor La gente de Puerta de Ades Que vea el vídeo Contabilizar Cuantas veces Mano Hubiera muerto ya En la vida real Osea cuantas veces Se habría dejado ya la vida Y cuantas veces Se han subido conmigo Y no les ha pasado nada También Hay que hacer un palate También hay que hacer un palate Pero estamos en los mundos virtuales De Yuppie Deberían ser Los mundos virtuales De Yuppie Ahora tengo un juego muy bueno Para todos Haz un trompo Manuel No tío No ¿Cómo que no? No que si hago un trompo La liamos Molaría que ahora mirara a la derecha Y estuviera Luis Moya Ahí sentado al lado suyo A ver Dan trata de arrancar los flames Trata de arrancarlos Por Dios ¿Dónde está Noel Avisando coñote? No tengo brazos No Tienes manos Esas son las manos Madre mía ¿Qué ha pasado ya? No sé No sé dónde ha acabado A ver Yo te digo una cosa Desde mi experiencia Espero que desde la VR Haya sido emocionante Sí, sí Así Es muy inmersivo Sí, porque aquí hemos Porque te hemos estado comentando Pero vamos Que era un tío Jugando un juego de carreras Y demás Vale Pero Me he estampado un par de veces Sí, eso sí que es verdad No hay doto fresquísimo No se está fino con el putz No se está fino con el putz Bueno, bueno, bueno Me ha faltado el drive No sé si que Terminemos A las manos ponemos un tercero Y ya ponemos uno Que se puede jugar los tres Hay uno que se puede jugar los tres ¿Vale? ¿Por qué no? Vale Bueno, chicos Vamos a cambiar de juego En un momento Y volvemos enseguida Bueno, pues Creo que tengo que mirar para allá ¿Vale? Me he puesto yo también el casco VR Vamos a probar Call of Duty Infinite Warfare Jack Call Assault VR Experience Ahí con títulos cortitos a los Street Fighter Bueno, aquí estoy Mitad hombre, mitad robot Todo profesor Y vamos a ver qué dice esto Venga, pulsa cualquier botón Para continuar Hola, JP Muy buena, dale Ahí Vamos a ver Omitir tutorial Eso que eres Puto culo Sí, venga A saco A muerte Venga ¿Cómo va esto? Adiós que no veo Disparar cañón Esto A la veo A la veo Y a la veo Fijar misil Invertir Cabeceo Acelerar Aminorar Imagino que pone algo que no es cachondeo Guiñada Yo creo que tienes que Cabeceo Cabeceo Vale Venga Impulsor Venga Tú dale A muerte Oye, ande Hay que disparar ¿Qué pasaste? Espera Habéis visto la pose de Faker Que tengo Ahí en plan Buah Bitches Yo solo tenía manos en el racetrón Y tú tienes brazos y piernas Bye bye Esto me recuerda a la cabina de un tractor ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso me digo yo Están disparando ¿Qué es eso? Hostia Eso te pega un tirote Rebienta vivo, eh Eso Ahí va Espera Bueno, que yo tendré que acelerar algo Venga Vámonos Vámonos Muere 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 ¿Dónde va ese? Yo quiero ir más rápido Ah, bueno, mira, mira Hipervelocidad ¡Chuy! Dale a los hiperpropulsores Esto parece más Star Wars Madre mía Sí, sí Hombre, es que Call of Duty ya no es muy Ya no es muy Star Wars ¡Oba! Es Call of Duty ¿Qué ha pasado por ahí? Call of Duty Star Trek ¿Dónde está eso? Mira, mira ¿Dónde va a ir ese? ¡Oba! ¿Me ha disparado? ¿Pero será desgraciado? Venga ¿Cómo se fija un misil? ¿Y cómo lo tiro? ¡Cuidado! ¡Ah, sí va a ser! ¡Ah, sí va a ser! ¡Ah, ese era! Va, pero aquí los malos son unos cometerdas, ¿no? Ahí estamos Otro menos Vamos a por ese ¿Dónde va? Ese te escapa Venga Venga, ven a por Ven aquí, hermoso Esto, a ver No hemos puesto De hecho, no hemos puesto Lo del Star Wars Experiencia VR y tal Del Battlefront ¡Te la has pegado ahí! Pero tengo una nave muy resistente Y... Porque seguro que Requería 20.000 actualizaciones Y ahora mismo no lo tengo instalado Pero esto está pidiendo Star Wars O sea, eso ya te lo digo ¡Ande! ¡Ande vas! Si lo mejor es que estás cargando una nave estampándote Venga, tú ¿dónde vas? Ese misil llevaba este nombre Uy Esa nave es tocha, ¿eh? Esa nave... Es gorda ¡Ah! ¡Muere! ¿Qué hay por ahí? ¿Va a atacar? ¿Quién ataca? Pero a mí me están hablando por la radio Como si yo estuviera haciendo casa a la gente ¿Quién ha caído? ¿Quién se ha caído? ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Muera! ¡Que se ha caído la abuela! Muy bien Uno menos Lo mejor de todo es el sonido Que nos sacaban Sí, ¿verdad? Sí, sí Es como en Star Wars Es algo que no se entiende Pero está ahí ¡Piño, piño! Uy, ese... ¿A dónde vas? Eso es el transporte de los malos Muertos Igual, claro Lo curioso Igual estoy matando a gente maravillosa O sea, igual soy yo el hijo de puta A padres de familia Nadie me ha dicho... Aquí nadie me ha puesto en situación Aquí me han dicho Venga, tú ahí A saco, a balear Tú coge la nave Y... Venga Otro por ahí Esto es muy curioso Porque en mi puta cabeza Estaba pensando Hostia, si hay que decirle a la gente Que se suscriba al canal Pero claro Si están viendo esto Es porque ya estarán suscritos al canal Mira, mira Como vamos a dejar este Este se va a quedar Amo hechaísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que te reviento? ¿Te piso el cuello? ¿Qué? Ah, vea Ahí tenemos otra gente ¡Hola! Yo no vuelvo a la base Pero si está dentro de lo bueno Vamos Uy, mira Por ahí soy de tu casa A ver He matado a 18 Tío Pocos me parece Parece que se ha quedado una tarde, ¿no? Claro Mira, por ahí viene tronando Para el cazar Bueno, VR 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 ¿Qué ha pasado ahora? Ya Y se acabó A muerte A tope Venga, que tengo una más Tengo una más para vosotros Voy a cambiar Mira Me quito Hago magia Hago magia y se quita el VR Uy, le voy a saltar la cabeza No, no, me saltan las gafas Po No, no, me saltan las gafas